Auspicia el siguiente programa Construcciones Siglo XXII Sociedad Anónima Avenida Chiclana 3599 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4922 0768 ACED Alta Calidad Endoscopía Digestiva Sarmiento 3219 Capital Federal Teléfono 4861 3198 Excesin SRL Padre Vanini 2586 Palomar Teléfono 4443 5869 Sanatorio Argentino Internaciones, Mutuales, Obras Sociales, Prepagas Todas las especialidades, Cirugía y Prácticas de Alta Complejidad Sanatorio Argentino Calle 56, Número 874 La Plata Teléfono 0221 412 9500 Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario Estuvimos en Intrafarma Sociedad Anónima Una empresa con recién 5 años de trayectoria en el mercado Brindando un servicio de excelencia desde el contacto inicial con sus clientes hasta lograr la mejor satisfacción por venta Buscando en todo este proceso generar las mejores estrategias para lograr así los mejores resultados Nos encontramos en Intrafarma S.A. Vamos a hablar con su director, el ingeniero Juan Manuel Moreno Buenas noches Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? En primer término te agradezco que nos hayas recibido aquí en la empresa No, por favor Una empresa joven, pero si bien la empresa es joven la trayectoria personal que tienen en el mercado es amplia Sí, digamos, por mi parte estoy en el rubro farmacéutico hace unos 17 años Trabajé en una empresa nacional que exportaba maquinaria a unos 40 países Maquinaria de datos agregados Lo que me permitió de alguna manera entender lo que es el mercado farmacéutico y los nichos que en el rubro se encuentran Entonces, bueno, junto a mi padre y mi mejor amigo de la juventud hablamos de un proyecto Un proyecto en conjunto en el que involucraba, bueno, la creación de un laboratorio de apoyo para dar servicio a los laboratorios titulares de productos multinacionales, nacionales, etc. Entonces, bueno, así con todo ese conocimiento y, digamos, en todos los estudios de mercado que hicimos Hace unos dos años, nació Intrafarmo como laboratorio de apoyo de servicios de desacondicionamiento de lo que es Vistado y Tuchado de Ciencias Medicinales Perdón, te voy a hacer una pausa Vamos a poner un poco en tema a la gente ¿Qué significa laboratorio de apoyo? Que no es un término quizá muy conocido Sí, laboratorio de apoyo significa, a ver, voy un paso atrás Los laboratorios que, digamos, son conocidos por la gente Digamos que son los titulares de los productos que uno encuentra en cualquier farmacia Digamos que esos laboratorios son titulares de esos productos Y por eso pagan sus matriculas y su derecho a fabricarlos y comercializarlos La mayoría de los laboratorios se dedican a sus productos más rentables Hay toda otra gran familia de productos que no se pueden dejar de tener Porque, digamos, dejarían share o dejarían una porción de mercado sin abastecer Que sería tomada por sus competidores Entonces, los laboratorios lo que hacen es mantienen una amplia gama de productos Fabrican los que para ellos son rentables o de muchísimo volumen Y los demás tercerizan toda su elaboración O sea, estamos hablando de la elaboración de un comprimido, una cápsula, una cápsula blanda Un inyectable, un, digamos, un liofilizado Un espectro muy amplio de productos Claro, se elabora, digamos, el titular del producto es dueño del registro del producto Y lo tercerizan la elaboración El embistado, el embistado, el estuchado, la distribución Y lo único que hace es, digamos, mantener el registro Y, bueno, comercializarlo De esa manera amplía su capacidad enormemente Sin costo fijo Exactamente Se busca soluciones quizá en otras empresas Esto es lo que el laboratorio de apoyo El servicio que le brinda son soluciones Exactamente Nosotros, bueno, apuntamos Bueno, tanto yo como un misocio Desde los dos venimos de la misma farm Mi padre, bueno, viene de otra industria Él brindó más que nada todo lo que es el coaching Y el know-how, digamos, de años de empresarios Entonces, lo que nosotros apuntamos Es a dar un servicio de excelencia Que qué significa Eso por ahí es una muletilla que todos lo dicen Y es algo quizá que está muy... Comuletizado Es algo que se repite mucho Hay que ver a qué le llaman excelencia Claro, excelencia para nosotros es Todos los productos que le procesamos al laboratorio Titulares Ponerlos en tiempo y forma en el mercado Para no dar falta A un costo razonable Y una calidad, digamos, innegociable Eso significa que no haya Ni un solo estuche de rechazo En todos los cientos de miles o de millones de unidades Que procesamos mensual y anualmente Exactamente Comentaste recién que Se abren las puertas del laboratorio hace dos años Esto lleva a todo un proceso, ¿no? Un largo proceso Por certificaciones Poner en condiciones la planta y demás Exactamente Básicamente, digamos, si bien somos un autor de apoyo Nosotros, regulatoriamente, se nos exige Exactamente la misma carga, digamos, de cumplimiento de normas Que tienen los grandes laboratorios En ese sentido, digamos, las autoridades Hay una norma y la tenés que cumplir Para poder ingresar una unidad Pero lo que pasa es que en realidad el trabajo es el mismo Lo único que varía quizá es la titularidad con el nombre de un producto Exactamente Exactamente Entonces, básicamente, bueno Esos dos años Por ahí son un poquito más Porque la realidad es que nosotros terminamos la planta O sea, cuando estábamos haciendo todo lo que es el research de mercado Nos dimos cuenta que entre tomar una planta ya realizada Hacerle reformas para optimizarle y auto En términos de costos era lo mismo O ir a un lugar nuevo Y hacer toda la planta nueva Nos dimos cuenta que la realidad era que era lo mejor Entonces, hicimos la planta La diseñamos a nuestro parecer Y cumpliendo todas las normas que había que cumplir Terminamos la planta En ese momento tuvimos las sucesivas inspecciones Que son tres, básicamente A nivel municipal A nivel Ministerio de Salud de la Prensa de Buenos Aires Y a nivel nacional Por el ANMAT Que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Exactamente Perfecto Recién dijiste la palabra servicio Comentamos un poco lo que es el laboratorio de apoyo Cuando ustedes brindan este servicio integral que mencionamos ¿A qué se refiere? Nosotros básicamente lo que hacemos es La solución que brindamos a nuestros clientes Es ocuparnos de todo lo que tiene que ver con El acondicionamiento de sus especialidades medicinales Digamos, para ir un poco más en detalle El tema sería Nosotros recibimos un granel O sea, un laboratorio tal Nos contrata para poner en el mercado Nosotros recibimos tantas unidades del producto X En tal tiempo Durante tantos meses o años Entonces, lo que nosotros recibimos es Todos los insumos ¿Sí? Llámense Viales, comprimidos Garajeas O sea, trabajamos con el producto elaborado Solamente con el producto Recibimos el producto en granel Recibimos las bobinas de material para realizar el listado Los estuches, los prospectos Digamos, todo lo que la presentación requiera O sea, mayormente lo que se suele ver son comprimidos Pero hay también Hay productos insustables Hay productos de tecnología médica Hay ampollas Viales De utilizar las cápsulas blandas La familia es muy amplia En cuanto a productos Presentaciones Y seguridad también de los mismos Porque bueno También estamos trabajando con todo lo que es La ley nacional de la trazabilidad Para lo que es Trazabilidad de medicamentos O sea, el ministerio O sea, la Había normativa de la ANMAT Que cada seis meses va actualizando productos Los cuales los titulares están obligados A venderlos Con trazabilidad Trazabilidad significa Que el consumidor final A través de un simple Proceso de ingreso De un código Que ve impreso En el estuche Que compra en la farmacia Pueda Hacer un seguimiento De todo el proceso Que ha tenido Hacer un seguimiento De dónde estuvo Por dónde Por qué lugares Ha pasado ese Ese estuche Exactamente Es decir Que ustedes Reciben los insumos A granel Reciben una gran cantidad De insumos Y se encargan De todo el armado Exactamente Una vez que se termina Este armado Que pasa por distintos procesos Como es El blisteado Como es El estuchado Y demás Ustedes Lo llevan A las droguerías O se encarga Del laboratorio No Nosotros lo que hacemos Como te comentaba Recibimos El granel Procesamos Los blister De la forma Que haya Que procesarlo Tal vez es una presentación Por 10 comprimidos Por 5 Por 2 Por 3 Una ampolla 2, 5, 10 Se realiza El blisteado Después Se pasa Al área de estuchado Y después Lo que se hace Es el paletizado Digamos De A veces la presentación Si lo adquiere Se generan Unos pases De termocontrable Y se arman Los pales Directamente Para el alberio El titular Del producto Es el responsable De Nos traer El sincrono De retirarlo aquí En el puto terminado Perfecto Cuando hablamos De por ejemplo El blisteado Si Acá tenemos Unos ejemplos De blisteado Esto Se realiza Enteramente aquí O ustedes reciben Este tipo de blisters Nosotros Bueno Dentro de la corta vida Que vos mencionaste Porque Nosotros En realidad Todo el tema Regulatorio Nos demoró Unos Siete Ocho meses Desde que terminamos La planta Hasta que Otuvimos la disposición Para comenzar A operar Puntualmente Hace Un año y tres meses Que estamos operando Arrancamos Con Tres clientes Y en el momento Estamos Trabajando con Doce ya Así que Bueno Comenzamos Las operaciones En un momento Ni bien empezamos Se nos presentó Un proyecto Para el cual Necesitamos hacer Una ampliación En la planta Por la instalación De una cámara fría Para procesar Necesidades medicinales Que se encuentran Bajo La temperatura De dos Ocho grados Lo hicimos Contamos con Una cámara Para procesar Ese tipo De productos Bastante Importante De unos cien metros Públicos Y Bueno Hace muy poquito Terminamos la segunda Ampliación O sea Con dos años De vida Ya tenemos Dos Ampliaciones Que echas En el laboratorio En el cual Incorporamos Dos áreas De trabajo más Con La parte De Militado Y otra área De estuchado más Bueno Para abastecer La fuerte demanda Que estamos teniendo Esto es importante Porque muestra Quizá De la empresa De Intrafarma Un compromiso Con el cliente Una constante Adecuación Según las necesidades Que el cliente Va teniendo Según las exigencias Quizá Y Respetando Y Teniendo Todas las regulaciones Necesarias Para brindar La mejor calidad De productos Que esto es lo que deben buscar La mayoría De los laboratorios Y debe ser la exigencia De un mercado Si Digamos A ver La gente lo que quiere Que le resuelvan Los problemas Que tienen Si fuera fácil Lo resolverían ellos Exactamente Entonces Básicamente Ahí es donde estamos Nosotros como solución Y La realidad es que Algunos lo llaman Proveedores Yo lo llamo Somos socios De negocios O sea Es un servicio Core El que damos En el cual Trabajamos Con productos De alto valor Ahora estamos Bueno Con unos proyectos Importantes De productos Biotecnológicos Que es otro tipo De productos Y bueno Tenemos O sea No es una provisión Digamos De un servicio Que por ahí Digamos Podés tenerlo Podés cambiar Digamos De un día Para otro El hecho Digamos De contar Con una planta Nueva Con una planta Que se ayorna Permanentemente Hacia las necesidades Y los proyectos Que vamos Siguiendo Da su imagen De solución Entonces Eso es lo que Uno quiere mostrar Y lo que uno quiere dar En el día a día Si Nosotros Atendemos Tenemos clientes De agoteros Nacionales De agoteros Bulti Nacionales Tenemos Una vasta Cartela de que Mata Claro Así es Muy bien Juan Por último Recién mencionaste Varios proyectos Uno fue El de Los productos Biomédicos Biotecnológicos Perdón En que consiste Esto Quiero cerrar La entrevista Con este tema Básicamente Digamos A ver Cuando vos das El servicio Que damos nosotros De lo que es El armamento Como laboratorio De apoyo Y los productos De mayor valor Adegado Digamos Como decírtelo Se genera Una relación De negocio Entre los dos Del titular De un producto Y nosotros Como laboratorio De apoyo Como laboratorio De apoyo Que Tenés que hacer La cosa muy mala Para que Te saquen El trabajo O sea Que básicamente Vos construís Una relación Sobre un producto De alto valor Digamos En el sentido De tener Digamos La posibilidad De incluso Brindar Ponerle Al producto De alto valor Un poco más De Digamos De servicio Un poco más Nuestro lema Es Y lo que siempre Queremos Mostrar A los clientes Es que Cuando cerramos Los acuerdos Después Le damos Un poquito más Entonces Eso te posesiona Después En la mente Del consumidor Y En el boca a boca La interformación Es una industria Que se maneja Mucho por el boca a boca Nos conocemos todos Exacto Entonces No tenés otra manera Sin las cosas Que no se dan bien Yo creo que Mantener estos Esto que hablamos En la entrevista Estos puntos A cuidar Esta calidad Este servicio De excelencia Es lo que le va a dar Hoy a una empresa Joven Una trayectoria De mucho tiempo Si Nosotros creemos Como te dije O sea Arrancamos Con Intrafarma Apostando A una industria Pujante Históricamente En crecimiento Prácticamente Sin correlaciones Con los vaivenes Económicos Del país Que han sido Muchísimos Y muy variados A lo largo De las décadas Y apostamos Al país O sea Tranquilamente Nosotros podríamos Habernos ido Tudiendo afuera Hechos carreras En otro lado Apostamos al país Generando valor agregado En un lugar Que era Un galpón Hicimos un laboratorio Con toda la ley Para dar un montón De trabajo A mucha gente Y bueno Generar un valor agregado En un nicho Por desarrollar Exactamente Juan Manuel Te agradezco Que inviertan En la Argentina Que den fuente De trabajo En la Argentina Y que sigan Acompañando Un crecimiento De un país Tan rico Y tan lindo Como el que tenemos Estuvimos En Intrafarma Sociedad Anónima Laboratorio De apoyo Acondicionando Productos Farmacéuticos Nutracéuticos Y cométicos Hablamos con Su director El ingeniero Juan Manuel Moreno Buenas noches Juan Te vuelvo a agradecer Muchas gracias A ustedes Hasta luego Intrafarma Sociedad Anónima Acondicionado De productos Farmacéuticos Nutracéuticos Y cosméticos Avenida Bernardo Ader 3315 Carapachay Teléfono 4708 9499 Kodak SRL Cosmética De alta calidad Genova 4037 Ciudadela Teléfono 4657 4661